hola qué tal bueno hoy domingo día 8 empieza la titán de ser etapa número uno y nos esperan 120 kilómetros con unos 800 metros de nivel no parece mucho desnivel pero la titán de ser esto es otra cosa porque la dureza se mide pues por el tipo de terreno que nos vamos a encontrar hoy va a ser muy pedregoso y bueno a ver qué tal la experiencia allí ya van saliendo todos los corredores aquí tenemos el campamento hay las dunas las dunas se va lo que es por eso a llenar las botellas de agua y dirigirnos ya a la salida bueno pues ya estamos en la salida nos hemos puesto los últimos y con el amigo álex los primeros no será difícil aquí los primeros pero bueno ahí está es la primera etapa chicos esa sonrisa diego vamos ya salen las últimas unidades del pelotón más de 500 como siempre la titán de ser salimos rápido aunque vayas desde atrás las salidas son rápidas hay que cuidarse hay que ir con cuidado pero bueno para que os hagáis una idea voy aquí hablando y ahora se está llaneando a 31 a 31 kilómetros por hora llevamos apenas 5 o 6 kilómetros y bueno como hemos empezado desde atrás pues bueno vamos buscando gente lo cual ya lo dijo el anterior titán más motivante vas saludando gente más entretenida ya habrá tiempo para quedarse solo ahí por la arena bueno le pisamos o no estoy grabando te estoy grabando luego te lo paso qué tal javier mirad a quien tenemos aquí a javier con las graves que javier esos kilómetros primero bueno mira mientras no haya arena va solo esto no bueno kilómetro 15 16 más o menos y aquí vamos con un paisaje precioso estamos disfrutando mucho verdad que decíamos que igual nos damos media vuelta y nos volvemos al restaurante no para que más yo llevo la tripa ya buen día bueno como habéis visto hemos pasado ya el cp1 y ahora venga bueno como estoy diciendo como habéis visto hemos pasado ya el cp1 y bueno y bueno el paisaje está bonito y nos dirigimos pues hacia el interior de Merruga y bueno dicen que hay un puertecito por aquí bueno porque hace una subidita porque claro esto es tan llano miren si está yendo bastante rápido eh estoy contento si para empezar para calentar va bien porque vamos a una media de 23 24 kilómetros hora y eso hace que los kilómetros pues vayan pasando rapidito y además aunque a pesar de que hace calor y con la temperatura 26 grados pero claro es que son las 9 y media de mañana y ya estamos a 26 grados veremos que temperatura alcanzamos las 12 porque a ver mi idea es intentar a ver si podemos hacer esto en 6 horas pero bueno veremos a ver continuamos cuidado está aquí bueno el tapón vete aquí donde tienes que has parado un tío como tú me cago en la mano no buen día 没事 vamos 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 i vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, bueno, bueno Estamos metidos en el kilómetro 54 Como habéis visto Ya hemos pasado El punto de hidratación 1 Y el punto de control Número 2 Y bueno, no vamos mal La verdad es que la etapa Está siendo bastante bonita De otras cosas porque El aire nos está respetando un poco Y está siendo un poquito Rápida A pesar de Del terreno cambiante Hemos tenido una combinación de Vista rápida Tramos de arenosos Y Piedra suelta Hay que con mucho cuidado Porque es fácil ir al suelo Ya he visto a alguno, pobre Que ha ido al suelo Tras ir a la primera En la primera etapa al suelo Bueno, es un problema Ya, pues nada Estamos en una zona De sube-bajas Rompe-piernas A ver Que os lo muestro Y Nos iremos acercando Poco a poco Al Un momento que corrono Al punto de control 2 Con unos paisajes Súper guapos Bueno Estamos en lo de siempre Para los que os guste Como a mí Paisajes del desierto Tan abiertos Mirad Qué bonito Qué bonito Que la tita no se dopa No, no poco Aquí tiene el Javier Por el nombre de... Esto sí que es, vamos Barrita energética Pero vamos Sales Grasas Proteínas No, no, bueno Estamos en el avituallamiento Número 2 De carrera Estamos a mitad Kilómetro 60 Bueno Es Javier La experiencia De momento muy bien De momento muy bien No hace calor todavía Cuando empiece a pegar Va, a ver A ver 38 grados Javier aún no tiene calor No, bueno Es que vengo de ahí De la... Vengo de la sagra Que decimos ahí En la meseta Tío, en Toledo De Toledo No, no Pues Tienes el paisaje 38 grados Javier no tiene calor Yo sí que tengo calor Bueno Kilómetro 60 380 de desnivel No hemos acumulado mucho desnivel Esta Bueno Ya sabemos que la tita No hace mucho desnivel Y bueno Dos horas 52 Bueno A ver si Seis horas Seis horas Sí Yo seis horas La firmaba Antes ayer Vamos a ponernos en marcha Y a ver qué tal A ver si es Javier Con sus ruedecillas Se lo está pasando Venga Vamos para allá Bueno Subida y zona arenosa Vamos a ver Javier Cómo lo lleva con la Graver Ya dice que mal Bueno Poco a poco Vemos ahí toda la gente Empujando la bici Es que No solo por la arena Es que además Aunque con la GoPro No se aprecia Esto es cuesta arriba O sea que Explosión de pulsaciones Bueno Si no hay mucho Te espero allá arriba Hasta con la faz cuesta Es que es cuesta arriba No hay mucho Boco a boco Boco a boco Boco a boco No hay mucho Bueno, punto de hidratación número 3, 4, ya he perdido la cuenta. Bueno, bueno, bueno. Ay, qué bien. Ya es que hasta apetece parar. Sí, sí. Y ya... Sobre todo para llegar felices abajo. Estamos a 25, 30 metros de meta. Y aquí salva a mi amigo, mi compañero Jaima. ¿Qué ha pasado aquí? Y dice que va tubilizado. En vez de ayudarte, te graban, ¿no? Perdona, al menos vengo con actitud de mirar qué ha pasado. Según lo que sea, salgo corriendo. Al loro, no hay ganas de acabar la etapa. Hemos perdido ya la general y hemos dicho, service force, tío. Aquí el Marc, dándole gas, pinchazo, cambio, metiendo cámara. Pero... Yo te había visto aquí. Pero, ya, está hecho melaza eso, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Has visto? Ja, ja, no. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Has visto? No ha echado nada. Ya ha secado lo viejo ahí. Está seco, seco. Y del viaje. Está seco. Con el calor se ha secado, va esta rueda ya afuera. Ya está, ya está afuera. Bueno, o sea, hay que meterle Coca-Cola. Cuando lleguemos allá abajo, le metemos medio litro Coca-Cola y eso lo arregla todo. Bueno, bueno, bueno. Nos faltan ya solo 15 kilómetros. Estamos 5 horas y media dando pedales. Y bueno, ya tenemos vista a las dunas, o sea, la vuelta al campamento. Y bueno, ha sido mala media. ¡Epa! ¿Qué pasa aquí? Bueno, hemos visto a unos compañeros que venían. Y van de vuelta. Eso es que igual se han merendado el último CP. Pero la verdad es que está lejos, ¿eh? Bueno, lo dicho. Más o menos a 15 kilómetros de meta. 5 horas y media. 19 kilómetros por hora de media. Y 36 grados. Ahí tenéis los datos. Y seguimos con Javi. Rodando. Venga, venga, venga. Primera etapa. Ya he realizado. ¡Uy! ¡Un brazo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta la primera etapa de meta! ¡Inculto, esos ruedones! ¡Más bullo! ¡Marc enhorabuena! ¡Eres un auténtico titán! Bueno, ya estamos aquí, que pasa, que bien caído, ya está hecho, lucha y a comer, pero ya hay masaje, que me sale como un rey Hola chicos, que tal la mañana, que tal Marc, bien, bien, voy ya, no, si, si, bien, voy, voy, están allí, vale José, estoy contigo, entre en la sopa, si, 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 esto porque es cerrado, es que no se beber ahora, necesito meter el morro, ya, 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 pero, ¿sabes que cuando estás cansado? No, mira, a ver, a ver, ¿qué os parece? Por eso cojo a Willy, agua fresquita, en un vasito medio del desierto, es que, personalizado, ¿qué os parece? ¿Cómo estás? Ten cuidado, no te quemes, bebes despacio ¡A ver, cariño! ¿Sí? ¿Se va? ¿El problema es la... ¿Sí, me suena? ¿Vale? ¿Vale? Lo que quiero que es muy bueno y ponemos toda acá la vivencia, ¿te llevan aquí? Llevan todos. Uno aquí y otro aquí. Si no funcionan... Ya, hay garantía. ¡Gracias!